hola buenos días este va a ser mi primer blog hoy voy para un expo novias porque ya faltan menos de tres meses para mi matrimonio entonces vamos a ir a ver qué encontramos que vemos de chévere estoy esperando a mi mayor honor que es como una de las madrinas aquí en eeuu se maneja la mayor que es como la primera y luego las bridesmaids que son el resto entonces mi mayor poner mi dama de honor principal se llama katie y la estoy esperando y los vamos a ver con briana que es una de mis bridesmaids vamos para un casino que es súper lindo que es súper grande y bueno ya realiza muchísimos eventos está haciendo un día súper feo como se voltea esto bueno entonces ya les sigo contando y como les estaba diciendo miren el día que está haciendo una lluvia impresionante nos toca manejar como 40 45 minutos entonces ya les contaré esta del pelo rosadito es katie katie si hola y ya nos vamos a encontrar con mi otra la mitad de o no no sé i don't know aquí es la mitad de o no aquí es la mitad de o no no sé i don't know y aquí es el agua y aquí es el agua and we are trying to eat we are trying to eat it's figuring out what we are gonna eat ¡Suscríbete al canal! 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 Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!